De hecho en el formato del soneto Un viejo me persigue y me tortura Y suele aparecerse en el espejo De noche o de mañana no se anuncia Mas siempre se disfraza de reflejo Las huellas en su piel no corresponden Al joven que asombrado lo escudriña Y el viejo que es muy sabio y adquirido Sonríe y al final un ojo guiña Cada día me siento renacido Los años en la mente se me esconden Pues sumo lo que soy, seré y he sido Y evito que a morir me dos me ronden El viejo insiste al diario en recordarme Que el cuerpo con la mente no se afina Si quiero ser feliz es importante Romper con la ilusión De ser vitrina Cada ruga una historia, un testimonio Las manchas en la piel son como huellas De lo que he caminado dentro y fuera En pasos se ha llegado a las estrellas Las canas son las plantas que he sembrado En forma de guajana florecido Así el viejo y el joven se diluye En lo que soy Seré y es mí Bendiciones ¡Otra!